Diana Pepo, por tu culpa estoy aburrida. Cállate, Clara, que no es mi culpa que no nos dejen salir. Aunque no sea tu culpa, es tu culpa por feo. A mí no me hable. ¿Dónde era? Esta caca la voy a vender. Me voy a comprar una bicicleta. Pepo, mira a Mike Kili, ve allá. A mí no me hable. Bueno, era para que vayamos a buscar con él. Yo voy a mirar, pero si es mentira, me tienes que comprar cinco papitas. Está bien. Ay, sí, de verdad, mira a Mike Kili, lo he agotado. Pues vamos para allá, me voy a comer. Mike Kili está durmiendo. Bueno, ¿quién lo despierta? El que sea más feo. Bueno, lo vas a espantar tú. Está bien, ganate otra vez. Mike Kili. Más lo más duro que no se escucha. Mike Kili. Mike Kili. ¿Y cómo será que Mike Kili o se escucha? Ay, ya yo sé. ¿Qué pasa? Ey, pero él no estaba aquí ahora mismo. Yo no entiendo. Pero no pregunta sin preguntas. ¿Para qué te eres más respetado? ¿Para qué fue lo que tú dijiste? ¿Que para qué te eres más respetado? ¡Fue! ¡Fue de los dos! ¿Fuiste tú? No, mentirosa, fuiste tú. Ay, ya yo sé. Vamos a preguntar otra cosa para que se lo olvide. Preguntarle tú. Mike Kili, ¿qué tú vas a hacer en Semana Santa? Bueno. Él no responde y ahora que le pregunto. Ay, ya yo sé. Mike Kili, yo me voy para un resort. Yo me voy a una piscina y saltamos. Y ya, amiguito. ¿Y qué es tu resort? Yo no lo voy a acompañar a él. Yo me voy para Punta Cana para la mejor playa. Ay. ¿Y tú me vas a llevar para la playa que estás? Sí, pues si supiera que hablo en dos mentiras que estamos. Sigue hablando mentiras que se olvidó que el no es de los espectáculos. Mike Kili, una pregunta. ¿Qué tú vas a hacer en tu vacaciones de Semana Santa? Bueno, amiguito. Si tú supieras. Pero si no, Mike Kili. Es que ustedes no me van a creer. Pero Mike Kili, claro que te vamos a creer porque también uno se va a dar Semana Santa. Este sí es bruto. Y ya, amiguito. Miren esta casa que está allá. Pero no hay niña. El diablo es Mike Kili. Mike Kili tiene que estar loco. Si ellos supieran que yo me mandé porque yo no tengo Semana Santa. Yo no lo que voy a hacer oficio en mi casa. Este perrito es más bonito que la monitura. Esto es condenado. Yo trabajando y esto es para nuestra perra. Tío, es que esta perra es divertida y se sienta como un agente. Este es condenado buscando que le dé un palazo. Usted lo que está envidioso es porque mi perro es el cielo. Condenado. Haga silencio que yo estoy trabajando. Bueno, no me rindes. ¿Qué pasó, amiguito Chan? Condenado. Y ese bajo que llegó de repente. Yo llegué a Aramimo, pero yo me bañé. Yo tampoco soy. Era tu clico. Ellos me dijo que no. Huele a podrido. Como la media mía de este onda. Bueno, si la media de usted huele así tiene que revisar. Tío, usted tiene que la bajar esa madre. ¿Verdad, clico? Y dijo que sí. Mira un taco de trabajo. Huele a hacer los sobacos. Huele a sabias, pero no hay bajo cutadís. Ah, ya yo sé. Mike, le huele a los perros cada uno. Ah, está bien, tío. Parate y nos viene. Tampoco es esta. Tampoco es esta. Y este taco es esta. Tío, ninguno de los tres fue él. Bueno. Cuatro ojos. ¿Por qué esa chancleta está botando humo? Bueno, patrón. Si usted quiere, huelela. Huelele usted mismo a ver. Patrón, ese huele a vitalín. Yo no confío. Mike Kilo, huelele usted. Está bien, chancleta. Láigale para acá. Ajá, cuatro ojos. Que no eres tú que tenís mal olor. Bueno, no era hierro la chancleta. Ah, condenado. Yo quiero que usted me explique. ¿Por qué permiso tú saliste? Si tú a mí no me dijiste. Usted no sale de la casa. Hasta que esto no se me quite. Ay, mamá. Yo sí me jodí. Banderao. 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 Yo. Amiguito, yo te puedo ayudar. Mike Kilo, silencio que me voy a desconcentrar. Pero, amiguito, yo no te puedo ayudar. Mike Kilo, yo ya te dije, no me planeas que me estás desconcentrando. Amiguito, yo sé pasé esa cosa. ¿Qué pasa, Mike? Mira, me hiciste un baila. No, amiguito, yo sé silencio. Yo espero. Ay, amiguito, no te puedo ayudar. Ay, Mike Kilo, me hiciste un baila. Ay, ya, amiguito, dale una honra. Ay, Mike Kilo, y yo te hago. La imaginación de los niños, parte 2. Viste, amiguito, que yo sé un equilibrio. Ay, Mike Kilo, tú pareces un super motocross. Sí, amiguito, y mira lo que yo te hace. El día de hoy, Mike Kilo, tú pareces una super velocidad. Sí, amiguito. Y mira, tiene una bomba super velocidad aquí, ese más plus. Tiene una bocina y tiene una bomba trasera. Que tiene mucha velocidad. Bravo, Mike Kilo, bravo. Ahora es mi turno. Es una vuelta en el motocross. No vienes, amiguito. Está arriba y tiro. Toma, amiguito, dale tu vuelta. Así es que yo voy a hacer cuando tengo una super motocross. Pero mi super motocross está bueno. Pero no, pero amiguito. Tú no sabes manejar el motocross. Y ya, es que velocidad. Amiguito, dale duro. ¿Cuándo le dices al niño que no haga algo? Parte 5. Mike Kilo, nega, esta es mi habitación. ¡Y dale! ¡Qué bacanería! Sí, Mike Kilo, pero sin hacer bulla. Bueno, Mike Kilo, siéntate. Ah, está bien. ¡Mierda, es la bichuela! Mike Kilo, vengo ahora, voy a la cocina. Pero cuidadito con ponerme de la mano a esto, oíste. Está bien, yo no me ponga mi mano. Ah, Mike Kilo, yo también. Pero, Mike Kilo, ¿y qué yo te digo? Ah, tío, yo estaba limpiando el aire. Perdón, dale, Mike Kilo, te dije que no le pusiera la mano y me hiciste perder. Pero, tío, yo no sabía que te tenieron cosas de estas. Ay, si yo te agarro. ¿Cómo las madras exageraron todo? Yo, un picario vertido, yo estoy jugando con arena. Pero, Mike Kilo, ¿y tú esa arena que tú tienes arriba? Pero, ¿cuál arena, tía? Si yo no lo más tengo techo. Pero, Mike Kilo, ¿tú no estás viendo que tú tienes arena en los ojos? Pero, ¿cómo arena en los ojos? Tú estás como loca, yo estoy jugando. Oye, Mike Kilo, te me para de ahí y te me quita toda esa arena que tiene encima. Pero, tía, usted está como loca, yo estoy limpiecita. ¿Cómo que limpio, Mike Kilo? Yo te estoy viendo todo sucio. ¿Cómo que sucio, tía? Usted está como loca, ¿sí? Mike Kilo, no te lo vuelvo a repetir, que tú llegues limpio a la casa. Señora, mi tía está como loca, yo estoy limpiecita. Uno más uno más uno más otro dulce. Eh, Mike Kilo, vamos a jugar juntos, vamos a ver. Juego, juego, amiguita. Mike Kilo, ponlo de seis, tiene que de blanco al otro lado. Está bien, vamos. Cierra los ojos. Si no lo ven, no están mías. ¿Por qué yo te voy a dejar irme nada, amiguita? ¿Encueca dónde está el lado y te abro las todas, allá? No, amiguita, no está fácil, entradito. Ayala, amiguita, ¿dónde está? Bueno, Mike Kilo, se fue un trocal de magia. Ayala, amiguita, apárame, aplaca mi sueño y trocal de magia. ¿Cómo se tratan los hermanos? ¡Esto es mil ochenta y cincuenta! Mike Kilo, ¿a qué le traje fue a ti que te mandaron a fregar? ¿Cómo que, amigo, en pendejo? Fue a ti que te mandaron a fregar. Yo fregante de jueves. Pero jueves, hace dos meses, ¿ya? ¿Y yo qué tengo que hacer con eso? Cara de tomate. ¿Y tú, cabeza de tomate? ¿Y tú? Cara de mofla sin apretar con ciento cincuenta, tú es. Pero tú eres dotado y yo no. Y a ti, que te encontraron en un basurero. Pero tú eres más hambre y yo no. Pero estoy más fuerte que tú. Y tengo jueves. O sea, tira para adelante. Tira tú para adelante. ¡Continú! ¡Atrévese a pelear! Tío, fue Mike Kilo. ¡Ah, mentira, tío! ¡Fue! ¡Continú! Si te decime una palabra, se va a fregar. Lo fácil que es engañar a un niño. Yo, pues, tengo dinero. Estos cuartos son míos. Son doscientos. Mike Kilo y esos cuartos. Amiguitos, esos cuartos son míos. Y quiero una caja fuerte para ahorrar. ¿Cómo es el negocio? ¿Cuál es el negocio, amiguitos? Negociamos ahora. Vamos a buscar la caja fuerte. Está bien, amiguitos. Mike Kilo, toma tu caja. Bueno, amiguitos, ¿dónde está la fuerza de esta caja? ¡Oh! Mira una pestaquita, se la puedo ejercitarse. ¡Eh, amiguitos! Te la voy a cambiar y lo siento. Este me quiere ser palomón. Patete, súbala. ¿Quién le levanté? ¡Ah, es mi chichuabuela! ¡Claro! Este chichuabuela va a ir a un avión. ¡Ah! ¡Está volando la chichigua! ¡Ay, me la van a mochar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí, amiguitos! No, 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 no. ¡Ese que te lo voy a mochar a ti! ¡Ese sí se está poniendo agua! ¡Ahora anda, que la subas, la voy a mochar! ¡Ah, amiguitos! ¿Y por qué no me apretas chichigua? Es que me chichigua, amiguitos, se me va a mochar. ¡Cállese la nota! No te preocupes, Mike Kilo, que cuando yo la encuentro, se la voy a mochar. ¡Y me la voy a apretar, amiguitos! ¡Ya no he dicho esto! ¡No! ¡Mueje, mueje, no se la voy a apretar! ¡Uff! ¡Ya vamos a heredar piña como tú quieras! ¡Que fuera, agarraste con puño! ¡Ay, que va! ¡Ay, vea, que te lo voy a mochar! ¡Suéltalo, suéltalo, palomo! ¡Ojalá que se la mochen a la ropa y no apretármela! ¡Muchas! ¡Tú no vas a ceinar lo que tú quieras! ¡Dale, dale! ¡Para la vamos a mochar! ¡Ya, tú no vas a ceinar lo que tú quieras! ¡Mírala ahí, mírala ahí! ¡Ojalá que se la mochen, pues, palomo! ¡Dale, está, Mike Kilo, que me la vamos a mochar! ¡Machila, sigue hablando para la muchacha! ¡Vamos a caer esta ahorita la de ustedes! ¡Machila, Chiqui, porque esto no está la fe! ¡Será una hoja voladora que esto va a buscar! ¡Machila, mejor cállate! ¡Usted lo verá! ¡Que guapo con una chichu y bota! ¡El tamaño era un camión! ¡Y más grande que una jirafa! ¡Uff! ¡Muchasita cabaluma! ¡Bueno, me trae un guinado volador! ¡Hay que irle a traer chichichu, que vamos a heredar! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérenme ahí! ¡No verá! ¡La chichuigua mía, es más grande que esa! ¡Mánale a que la venga! ¡Ya lo voy a quitar la chichuigua! ¡Sétala, yo no me voy a matar! ¡Ya lo voy a decir en el de acá y llegue! ¡Apérenme ahí, YouTube! ¡Ay, qué miedo está estando! ¡Llegué yo! ¡Esta chichuigua no está! ¡Súbala, Dinamarca! ¡Súbala para machar y estará! ¡Ay, mirá que aquí es mi chuchuigui! ¡Machila, para chichuigua mía chiquita con una amiga! ¡Machila, chiquita, callo! ¡Machila, tú lo que venís a pasar mi hueso! ¡Va para acá! ¡Va para tu casa! ¡Va! ¡Parece, tú lo acabas presionando! ¡Ya presionando tu un flotón! ¡Ese Marquila sigue llorando! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Se la voy a conchar! ¡Ay, Marquila me partió mi chichuigua! ¡Mi chichuigua! ¡Ay mamá! ¡Yo todo... ¡Ay mamá! ¡Ajá, se mamó! 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ¿Y esos cuartos son tuyos? ¿Qué pregunta es esa? ¿No se nota? No se nota, no, que son tuyos ¿Cómo que no se nota? Yo me lo gané trabajando y son miyos ¿Estás seguro que son tuyos? Claro Y ahora, amiguito, mira estos parajitos Ahora son miyos Mi cuartos ¡Yupi! El maiquillo, pero tú tienes puntería Pero claro, amiguito, chequia, con los ojos cerrados El maiquillo, vamos a hacer una apuesta que tú no le das, que es la cosa que está allá ¿Ah que sí? Vamos a puertas de 25 Está bien, vamos, con los ojos cerrados y mirando para allá Ay no, tú tienes demasiada puntería, toma Marquillo, el piso va a quedar tú, ¿qué le dices? ¡Ya le hacía, amiguito! Yo acá no le he leído un cojo Es Marquillo y lo engañamos Yo llegando a tu vida porque claramente soy tu destino ¡Qué invención! ¡Hala, asayunara mi amor! Los celosas que son las hermanas Marquillo, batea, se tiene un nombre Me puse por aquí si tú tiras duro Pues todo bien, batea ¡Estejale! La tiraste más ¡Sá, tú que no batea! ¿Aribina a quién yo vi? ¿A quién tú viste? Oh, a asayunar a por adivina A silencio, que aca yo es muy chimosas ¿Qué no es la chimosas? ¿Qué viste? Yo te lo dije Yo te estaba escuchando, atrévete y ponme a la muchacha esa Ay, Marquillo, te jodiste Yo no voy para allá Yo te quiero ver con tu plata de ella Ay, mamá, yo me voy, me voy ¿Qué es lo que vamos a hacer, tu hermana? Dios me libre de tener una hermana así de celosa ¡Aribina, espérame! ¡No! Los niños cuando le hablan de dinero ¡Cónden, no! Yo quisiera saber cuál de los cuatro que me vas a ir calmando Bueno, yo estoy jugando ¡Para va usted, Marquillo! ¡Aribina, mire! Yo estoy haciendo joyita Tú, Lili, vaya usted, que usted está montado Yo estoy arreglando mi bicicleta ¿Y cómo la vaina? Capete, te vayas, pero rápido A mí me duele la uña ¿No es seguro que no va a ir ninguno? ¡No! Bueno, yo le iba a dar 10 pesos ¿Y qué va? ¡Para dónde me va a ir? No, yo te quedé primero ¡Fui yo! ¡Mentiroso, fui yo! ¡Ajá! ¡Ninguno se va a ganar los 10 pesos! ¡Ya le voy a la culpa de ustedes! ¡No, por la culpa tuya! La imaginación de los niños ¡Cónden, cónden, 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 cónden Si usted necesita ayuda ¡Me llamo, me escuchó! ¡Y ya le! ¡Mira, qué pertinente tengo montaje! ¡Apérenme ahí, clifo! ¡Se va a trabajar! ¡Mira, está buen guarincuente! ¡Cóllese la boca y apuese la inmolución! ¡Ah, está bien, comando! ¡Yo no puedo! ¿Qué le río, pernúcio a usted de andar hasta la velocidad en la ciudad de Ivana? ¡Escúchame, comando! ¡Yo no lo quería hacer! ¡Con la mano arriba! ¡Que lo guarde el comisario! ¡Pero yo no le he bajado, comando! ¡Deja los tembrales! ¡Si no quieres, me fuera un pasón! ¡Ya, sí me jodí! Una pregunta muy interesante ¿Y los papeles de ese vehículo? ¡Ay, comando! ¡Yo no lo tengo! ¡Usted está presto, palito! ¡Vale, maigilio! ¡Ay, no! ¡Hacete que va a salir cuando sea policía! ¡Este va a jugar incaitido! ¡Amiguitos, juegamos después! Soy el amigo grande y mi amiguita chiquita me está grabando y es más chiquito que una amiga ¡Que no le escuche! Mi amiguita chiquita se quilla poita ¡Ya está joven, mi chiquita! Soy el amigo grande y mi amiguita tan chiquita pero tan chiquita que yo lo confundo como un perrito ¡Igual por así! ¡Este se venga! ¡Amiguitos, vieron lo que le dije! Mi amiguita se quilla poita ¡Ah, tú! ¡Muy llenaste, papá! Soy el amigo grande y todos verán que mi amiguita es más chiquita que una amiga ¡Vieron! ¡Que más chiquita que una amiga! ¡Aquí, mi chiquita! Soy el amigo grande y la voy para el amiguita chiquita ¡Tú eres demasiado! ¡Uff! ¡Marguilio! ¡Marguilio! ¿Dónde está el jaytinelle? ¡Tú verás que yo la voy a encontrar! ¡Pero míralo allá el jaytinelle! ¡Tú verás lo que le va a pasar! ¡Patulo! ¡Patulo! ¡Patulo, te voy a dar una garcía! ¡¿Qué pasó, abuelo, rapa?! ¡Que no lo estoy llamando a usted! ¡Venga, abuelo! ¡Yo estaba arruiniendo! ¡Yo no lo escuché! ¡Se me paró de hoy, pero rápido! ¡Déjame, abuelo! ¿Qué te quiere? ¡Patulo! ¡Váyame a la gallina y búscame el último huevo que queda, ¡pero rápido! ¡Está bien, abuelo! ¡Aquí, muchachos! ¡Ay, huevo, voy encontrando! ¡Y si no lo encuentro! ¡¿Qué te gusta y si no lo encuentro?! ¡Bueno, seguí buscándolo! ¡Pero es el marquilio! ¡Ay, marquilio! ¡¿Qué pasa, amiguita patota?! ¡Ven a jugar, patota! ¡Se lo acuerdan, amiguita! ¡Nos vemos después! ¡Cunchale! ¡Ese nunca quiere jugar conmigo! ¡Tú varás, pero me pases de nuevo! ¡Aquí está llegando! ¡El huevo lo encontrando! ¡Y si no lo encuentro! ¡Lo sigo buscando! ¡Pero, espérate! ¡Mire el huevo allá! ¡Yo tengo una suerte que lo encontré de una vez! ¡Ya yo me voy! ¡No, Lupi! ¡Va a seguir huyendo! ¡Llegó mi momento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Lo logré! ¡Ay, yo sí me odié! ¡Explíqueme, no puedo con huevo que yo lo mandé! Bueno, abuelo, hay un problema. ¿Qué problema? Ni problema, pásenme mis huevos que voy a cenar. Bueno, abuelo, yo me caí y el huevo se rompió. ¡Ay, Patulo, no me digas una cosa así! ¡Me va a dar algo! ¡Ay, mamá! ¡Yo sí me jodí! ¡Ay, mamá! ¡Ay! No se creen porque tío, yo estoy volando a mi chichue, igual Yo paro, que yo voy para la ciudad Marqueles, ¿y qué es lo que me voy a decir? Pero tío, yo estoy aquí, mi mente, tarabilla Los huevos están chequeando Ahí está el chichue, cogeme la isla Pero los huevos se condenan, ¿me entienden? Marqueles, ¿usted no entiende? Que no se me vaya para aquel lado Pero tío, yo no me movía, yo estoy aquí, mi mente, tarabilla Los huevos dejé ahí, pero no se me mueva más para allá Pero este condenan, ¿me entienden? Amiguita, todo el mundo, mire lo que ya tengo Oye, ese es papel de baño Ah, mío para yo usarlo Espérate, me lo puedo usarlo en mi casa Ay, ñaña, ese papel es mío Marqueles, ¿y tú puedes hacer una pregunta? No, amiguita, yo no te la voy a apretar No es eso, es otra cosa, más peor ¿Qué es la cosa más peor? Yo no te contrates el papel de baño ¿Ya la compré? Ese se parece a uno que yo tengo en mi casa, así, mi amigo Bueno, amiguita, tú te equivocas, porque ese, ese es mío Está bien, yo espero Amiguita, todo el mundo, vamos a ver ahí un juego Está bien, vamos Vamos a hacer una ronda Yo voy aquí Hay también lugar Y es, hay un problema ¿Y ahora qué, Chanchi? Bye, bye, llevarse a ir a ir a ir Ojalá que se le salga por el camino Y a ver, sí ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? Tío, ya llegamos Condenado, siéntese me tranquilito ahí Está bien, tío Cállame, está ahí Condenado, se va a romper el hijo de cinco horas No, tío, es mirándome y se esmiga que yo estoy Eso no fue lo que yo vi Pero ya calles, es que voy a trabajar Yo voy a picar y me tiro Pero yo voy a ganar Pero, condenado Y yo no es que se está quieto ahora mismo Sí, tío, yo estoy quieto aquí arriba Se me baja de ahí Y se me sienta ahí tranquilito Que llame, tío, mire Lo que yo no me mata Ay, condenado, me dañé hasta la mata de jabón Ay, mamá Yo me voy a ir Ay, mamá Yo voy a picar y me he ido A mí me gusta la velocidad Ay, ya, la bicicleta Está de suave Ajá, condenado Y si usted se me pate todos los dientes No, tío Yo estoy descansando, ¿eh? ¿Descansando? ¿Usted cree que yo no lo ve? ¿Y qué te quiere, tío? Se hace que yo descansé No me haga el estrés o plopote Y dígame si usted tiene tarea Bueno, tío Hay un problema Explíqueme cuál problema, condenado Bueno, tío Que cuadernos se me quedaron de la amiguita mía Anteriormente Ay, lo que usted va a hacer Usted va a buscar ese cuaderno Así es, muy con quince Pero rápido Tío ¿Me voy corriendo o caminando? ¡Condenado! ¡Corriendo! ¿Corriendo a rura o corriendo y pasa? ¿O qué quiere que le diga? ¡No está bien, tío! ¡No te había ido, no! ¡Que te rí bajo el pie! Pero espérate ¿Y por qué yo le dije a tío Que cuaderno está barato de mi amiguito Que está en la casa? Ay, mamá Yo mejor ir Pero espérate Como yo soy inteligente Y como cae uno, pero está Pero espérate Yo ni sé para dónde cuaderno amiguito Llego ahí Yo me voy a seguir loca Y me voy a jugar ahí para allí Pero espérate ¿Y qué fue que me pititió? ¡Yale! Es un pajarito Y se parece a mí ¡Mira qué bonito! Pero espérate Yo le tengo miedo Llego ahí suavecito, suavecito Ay, mamacita ¡Qué cosita más bonita! ¿Cuándo era? Me voy a llevar un boicillo ¡Yale! Amiguito, perra, mamá ¡Espérame, pajarito! ¡Yale! Es un pajarito, cigüera ¡Espérate! ¡Ele muy lento! ¡Májale rápido! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Va a la red! ¡Espérate! Pero espérate ¿Y dónde está el pajarito? Oye, que ahora yo no lo veo Déjame ver Yo siento como que está Pequito por aquí ¿A dónde será que se habrá metido? Pero... Pero espérate ¡Espérate! 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 ¿Cuándo llegas a tu casa Y te dicen que nada más que hablar? ¡Sí! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Ya voy para mi casa! ¡Por fin salir de la escuela! ¡Marquillo! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Muchas gracias, amiguita! ¡Vamos a mi casa! ¡Ya por fin llegué a mi casa! ¡Marquillo, contigo! ¡Yo quería hablar! ¡Yo te estaba esperando! ¡Ah, no! ¡Muchas gracias! ¡Yo más bien me voy! ¡Ya te vamos a respetar! ¡No me voy a ir a este juego! ¡Cóndenado! ¡Dejéte tirando piedras, escuchado! ¡Y para qué, tío! ¡Yo estoy jugando! ¡Ya yo le hablé! ¡Pero tío! ¡Una no es por la huega y ahora! ¡Usted está tan malo! ¡Cóndenado! ¡Oye lo que me voy a decir! ¡Si una piedra le da en la boca a esa! ¡No me llame muy! ¡Pero tío! ¡Qué piedra me va a ir a mí! ¡Yo me estoy ligando en mallar! ¡Una piedra no se le vuelve! ¡Usted está tan malo! ¡Ya yo hablé con usted! ¡Y a mí no me llame! ¡Ese trapoque, tío! ¡Que yo no lo voy a llamar! ¡Y para allá con eso! ¡Pues bueno, tío! ¡Me vino a perder! ¡Yo le dije, condenado! ¡Ojalá que se haya partido 10.000 dientes! ¡Sí, el mundo fuera del revés! ¡Tío! ¡Me llamo la raqueta de arena! ¡Si no quiero y se aplapó! ¡Está bien, condenado! ¡Una pregunta! ¿A qué fue que te lo hablé duro? ¡No, condenado! ¡No, usted! ¡Usted sabía que usted es mi tío! ¡Y usted tiene que respetarme! ¡Me escuchó! ¡Oye, yo terminé de trabajo! ¡Puedo beberme un chinchín de café! ¡Usted está de castigo! ¡Usted va a hacer pipí y se va a acostar! ¡No se apure, condenado! ¡Abunda la caca! Amiguito, ¿viste que mi juguete sirve? ¡Está bacana, sí! ¡Y suena durísimo! ¡Sí, lo sé, Fer! ¡Usted no se va a hacer maduro! ¡Pero claro, amiguito! ¡Maduro que un elefante! ¡Mira, tú pones para peta! ¡No! ¡Fue que mi juguete es muy... ¡Para peta! ¡No! ¡No me la peta! ¡Ay! ¡Que mi hora te tenga! ¡Ay, miguita! ¡Y no me la peta, te da un cocotazo! ¡Y para qué te mariste! ¿Por qué no me la peta? ¡Abunda la caca! ¡Cancis! ¡Vamos a ver cuánto mira esto! ¡Déjame, May! ¡Esto mira 80, 50! ¡Para, May! ¿Qué le dice 41? ¡Es que estás miriendo! ¿Eres tú o eres yo? A mí no me importa, gente mirando, tú lo midió, May, buen bruto. ¡Ay, bruto, eres tú! ¡Yo soy más inteligente, Jesús! ¿Y entonces cuál es la raíz cuadrada de 10? ¡Para, amiguitos! ¡La raíz no son cuadradas! ¡Mira, amiguitos! ¡La raíz son largas! ¡No cuadradas! ¡Tú estás bien! ¡No puede negar que es bruto! La desventaja de tener una hermana menor. ¡Yo no sé por qué tal leño empieza a echar! ¡Machirio! ¿Qué ha pasado, amiguitos? ¡No, no, 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 no! Bueno, amiguitos, hay un problema. ¿Cuánto problema? Hasta yo quiero saber. Bueno, que a mí me dejaron con mi manita y le va a estar por ahí acechando. Ella no está por aquí acecha para que tú veas. ¡Parece que no está aquí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién dijo eso? ¡Si te va a dar igual papi! ¡Bueno, amiguitos, juegamos otra vez ya! ¡Este creo que me va a dejar sola! ¡Yupi! ¡Qué divertido estáis solas! ¡Estoy viendo aquí el pasado hambre! ¿Y qué es, amiguitos? ¡Tengo que vender mi moto por ahí 50! ¡Ya sepa lo montaría que yo le iba a dar mi galletita! ¡Amiguitos, no me vayas! ¡Amiguitos, si está nejo! ¡Te voy a ganar siempre a castrar en la arena! ¡Tú veras! ¡Aca no! ¡Si está nejo, soy el que te voy a ganar por echar una carrera! ¡Ya, tú corre! ¡Aca la vez, si está nejo a mochila carrera! ¡Si yo te gano, espure más de dos! ¡Está bien, vamos! ¡Este es mi amiguitos! ¡Uno, dos y tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Este va a ganar! ¡Ué, te callame! ¡Maquilo! ¡Tú no te puedes reír porque tú eres mi amiguitos! ¡Chanchi! ¡Ya te permiso! ¡Está bien! ¡Esta es la risa! ¡Me haré un buen rito para mentir! ¡Dale, no te apures! ¡Vamos! Yo de camino a visitar a la única persona que me soporta. ¡Los sellonarios, mi amor! ¡Prepárate, que voy para tu casa! ¡Prepárate bebecita! ¡Que vuelvo a tu casa! Los niños cuando lo mandan a un mandado ¡Ya me la tiramos! ¡No dime! ¡Condenado! ¡Déjame la bulla que estoy trabajando! ¡Todo bien tío! Bueno, lo espero ¿Y qué será lo que está sonando? ¡Míralo ahí! ¡Es condenado teléfono! ¡Dígame, Don Ramón! ¡Venga pa' acá! Bueno, yo no puedo ir pa'l pueblo Yo voy a llamar a Marquilio ¡Marquilio! ¡Dígame tío! ¿Qué pasa? ¡Pero condenado! ¿Usted no está bien ahora mismo? ¡Ay tío, me duele! ¡Ay, me duele tío! ¡Ah, ha condenado que le duele! ¡Yo lo voy a arreglar y usted! ¡No, está bien tío! ¡Ya yo me salgo! ¡Este condenado cada vez que le vamos a un mandado se enferma! ¿Cuándo descubren a un niño haciendo algo? ¡Un, dos, tres! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Venga, vamos a contar! ¡¿Y quién fue que se comió la galletita y yo tenía en la casa?! ¡Yo no sé tío! ¡Usted qué es la gorra que usted no sabe! ¡Se lo juro, juraron que no fui yo! ¡¿Y si no fue usted?! ¡¿Quién fue entonces?! ¡Oh! ¡Marquilio que está ahí! ¿Y de dónde está Marquilio? ¡Él estaba ahí ahora mismo! ¡Cállate! ¡No! ¡Marquilio! ¿Qué estás a ti? ¡No comien! ¡Y con qué me beso te cogió la galletita! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué galletita te escucha? ¿Qué te estás diciendo? ¡Pero tú la escondiste ahí atrás! ¡Ay, si yo te agarro! ¡Yo tengo dinero! Estos cuartos son míos, son doscientos. ¡Marquilio y esos cuartos! ¡Ah, amiguito! Esos cuartos son míos. Y quiero una caja fuerte para ahorrar. ¿Cómo es el negocio? ¿Cuál es el negocio, amiguito? ¡Negociamos ahora! ¡Vamos a buscar la caja fuerte! ¡Todo bien, amiguito! ¡Marquilio! ¡Toma tu caja! ¡Ahora, amiguito! ¿Dónde está la fuerza de esta caja? ¡Oh! ¡Mira una fuerza aquí! ¡Eh, amiguito! ¡Se lo voy a cambiar! ¡Miró ciento! ¡Ese me quiere ser paloma! ¡Apunda la caca! ¡Yupi! ¡Vamos a trabajar! ¡A mí me gusta la trabajación que se trabaja trabajando! ¡Mi jefe! ¡A veces que ya llegamos! ¡Ah! ¡A usted, mi jefe! ¡A verá! ¡Párese de ahí! ¡Sí, mi jefe! ¡Párese! ¡Usted va a trabajar sin herramientas! ¡Ay, sí! ¡Verdad! ¡Tenía que ser mi empleado! ¡Jefe! ¿Cuál es mi herramienta para trabajar? ¡Ah! ¡Este mantillo! ¡Y este palito! ¡A que usted diga, jefe! ¡Dese rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es de trabajar hoy! ¡Si es bruto! ¡Ya sigo a trabajar! ¡Esta verá! ¡Jefe! ¡Aquí voy a trabajar! ¡Correctamente! ¡Espérense! ¡Yo puedo trabajar con ustedes! ¡Esta lleva con la que ustedes! ¡Está bien! ¡Bringen para acá! ¡Puérdete! ¡Puérdete! ¡Cóge la cinta que está ahí! ¡Y la mía! ¿Cuál va a ser? ¡Dale la raqueta por acá arriba! ¡Jefe! ¡Ya lo clavé! ¡Bien hecho compañero! ¡Este! ¡Este se pica mucho! ¡Está picando demasiado! ¡Ahí sí! ¡Vamos uno para otro lado! ¡Gente! ¡Se cancela la obra! ¡Vamos para aquel lado! ¡Prenden ahí! ¿Qué hacemos? ¡Hagan una fila! ¡Que vamos a echar esta piedra entre todos! ¡Venga compañero! ¡La primera piedra! ¡Vamos con la segunda! ¡Venga compañero! ¡La segunda piedra! ¡Es la cabrana esta! ¡Puérdete! ¡Láiga la cinta para acá! ¡Sí! ¡Este! ¡Vamos este! ¡Gracias compañero! ¡Ahora Guamarín! ¡La piedra más grande del mundo! ¡Esta mide 57,57 centímetros! ¡Échala para acá! ¡Esa la cargo yo! ¡Esta piedra pesa como ayer! ¡Esta pesa 22 toneladas! ¡Venga compañero! ¡Láigala! ¡Cállala! ¿Y con qué permiso? ¡Tú me cogí la herramienta! ¡No me voy! ¡Tío! ¡Paron allá! ¡Que me obligaron! ¡Cuál de ellos! ¡Aquí no hay nadie! ¡Y dale tío! ¡Míralo allá! ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Yo lo agarro a usted! Los mayores cuando ven un niño tranquilo ¡Qué tranquilo irá! ¡Y qué concentración yo tengo! ¡Pero que Marquilio está tranquilo! ¡Eso está como raro! ¡Condenado! ¡Usted está enfermo! ¡Pero usted está como loco tío! ¡Yo no estoy enfermo! ¡Condenado! ¡Dígame si tú está malo para llevarlo para el hospital! ¡Pero tío! ¡Yo le dije a usted que yo no estoy enfermo! ¡Es que usted nunca ha estado tan tranquilo! ¡Usted tiene fiebre! ¡Bueno tío! ¡Que yo sepa! ¡Yo no sé! ¡Condenado! ¡Yo sé que usted está malo! ¡Yo voy a llamar a la ambulancia! ¡Ah! ¡Hello! ¡Traigo una bolacha! ¡Que he condenado a usted malo! ¡Pero rápido! ¡Genial! ¡Pero mi tío está como loco! ¡Bueno! ¡Yo voy a seguir huyendo! ¿Qué es lo que tiene la vinkicleta? ¡Oh! ¡Que se me atravese un perro y me cae! ¡Mira la rueda! ¡Y esta es la temperatura de hoy! ¡Esta rueda! ¡Pero demasiado! ¿Cómo así que era demasiado? ¡No! ¡Que usted iba a una alta velocidad! ¡Y si usted se cuenta! ¡Bajaste demasiado rápido! ¡Pero tiene solo el cierre! ¡Pero claro! ¡Pero está bien! ¡Arreglala! ¡Cuáltate para allá! ¡Está bien! ¡Esta bicicleta se está curando de la enfermedad! ¡No miren para acá! ¡Esta bicicleta va a quedar más nueva que vieja! ¡Está bien! ¡Esta está curando Nike de lo Nike de lo más bacano! ¿Y cuándo usted va a terminar? ¡Ya mire! ¡Que está nueva! ¡Pero espérese! ¡Usted arregla la rueda de adelante y arregla de atrás! ¡Que esto va a dañar! ¡No se crepunque! ¡Que la de atrás sale una sola! ¡MICELIO! ¡MICELIO! ¡Para terminar de dañar! ¡MICELIO! ¡MICELIO! ¡Esta bota huele a mango! ¡MICELIO! ¿Y qué tú pretendes? ¡Que yo te huele a mi mango! ¡Yo no como de esa cosa! ¡A mí no me gusta! ¿Tú estás seguro? ¡Toy al mundo y pasa hambre! ¡Menos yo! ¡Está muy chico! ¡Usted dijo que no come mango! ¡Cuándo ya sea grande ya va a comer ese mango! ¡Hasta puro! ¡Ya no creería! ¡Pelea de hermano! ¡Mira tío! ¡Me cayó mi manzana! ¡No me entieras! ¡No fui yo! ¡Pelea que me está en su habitación! ¡Mira tío! ¡Así fue! ¡Mientras yo estaba rimiendo! ¡Ella entraba así para mi habitación! ¡Y me cayó mi manzana! ¡Ajá! ¡Cóndenado! ¡Tío! ¡Llegan acá a buscar pruebas! ¡Mira tío! ¡Ahí es la tiene! ¡Tío es mentira! ¡Yo se la estoy cuidando! ¡Ajá! ¡Cóndenado! ¡Se me va para allá! ¡Al frente y se me rica patota! ¡Está bueno pues loco! Bueno... Pero al menos tengo una manzana... ¿Cuándo? ¿No te creen nada por ser el más grande? ¡Qué divertido rompe la guitarra! ¡Cóndenado! ¡Yo quisiera saber quién es la que tiene la bulla! ¡Ay mamá! ¡Táma mi kilo! ¡Agárame eso! ¡Y yo le quiero divertido! ¡Yo quisiera saber cuándo es la que tiene la bulla! ¡Mamá! ¿Qué le fue? ¡Es mentira! ¡Fue ella! ¡En eso hacía la guitarra en el suelo! ¡Ajá! ¡Cóndenado! ¡Yo lo vi a usted que la rompió la guitarra! ¡Es verdad tío! ¡Fue el que la rompió! ¡Eso es mentiroso! ¡Fue ella que me la tiró para acá! ¡Para que usted diga que fui yo! ¡Cóndenado! ¡Usted me está diciendo que la niña no es mentirosa! ¡Los niños no dicen mentiras! ¡Es verdad! ¡Yo no digo mentiras! ¡Marquillo se mexica en la calle! ¡Hasta que la calle se ponga roja! ¡Ay Dios mío! ¡Marquillo no es su tío y su sobrino! ¡Eso es mentiroso! ¿Cómo juegan los niños? ¡Eso es mentiroso! ¡Vamos! 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 ¡Una cosa! ¡¿De qué caos?! ¡Eso! ¡No! ¡Otra cosa! ¡Ah! ¡Ese mango! ¡No! ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Ya yo sepe! ¡Aquella turita la mata! ¡Aquí está la mata! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pues marito entonces! ¡Marito! ¡Dime entonces qué es! ¡Eso pedacito de hoja que tiene el mexil en la boca! ¡Ya! ¡Eso ya era tramposo! ¡Yo ya no lo estaba viendo! ¡Ustedes no estaban jugando! La imaginación de los niños parte 5 ¡Ey ahora amiguito! ¡Esto está quedando limpiecita limpiecita! ¡No me disculpe la piscina! ¡Yo soy el primero que me voy a bañar! ¡Esta piscina es grandísima! ¡Atención todo el mundo! ¡Vamos a terminar de limpiar la piscina para bañarnos! ¡Ok! ¡Estoy limpiada! ¡Para menos me gusta! ¡Para menos! ¡Cállate! ¡Si no le digo mariquín! ¡Esto está limpio! ¡Ya estoy recogiendo la última piedra! ¡Por fin terminamos! ¡Ey! 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 ¡Puede el agua para la piscina! ¿Para cuál piscina es una ponchera? ¡Ey! ¡Ey! ¡Es una ponchera! ¡Vamos a seguir limpiándola para bañarnos! ¡Ay! ¡Esto está limpio! ¡Vamos callados! ¡Puede el agua para bañarnos! ¡Y! ¡Puede el agua para bindirlo! pero usted no me pidió los papeles ni nada ¡Según la ley 8080! ¡Yo puedo hacer lo que yo quiera! porque yo soy la historia ¡Comand rising! ¡Y se calla la boca! ¡Que le estoy pegando una munta! ¡Puede el agua para beber! ¡Eseыми no se dijo que fuera bonito comando! Esas no son preguntas que le pregunte a un ciudadano policial como yo ¡Cállese la boca! ¡Y con su debido respeto! ¡No tienen ningún abogado para defenderlo! Mi mamá es abogada, cualquier cosa ¿Usted tiene un gran problema grave, mira Pero comando, ¿cuál es el problema ahora? Vamos a cirarano, que ustedes le manejaron una vuelta Por eso le voy a poner 155 mil muertos En mi motor usted no se va a montar, comando ¿Eres tú o eres yo que sé? No, no, comando, usted es que sabe, usted es que sabe Con los pies en el aire y la mano en el piso Usted querrá detenirlo por la eterna de maquilio ¿Cómo hago eso, comando? Tranquilo, que ese no es el problema De ahora para siempre Abunda la caca Un día después A ver, todos los relincuentes que llevo en la calle Digo, ahora hice un merecido A ver, la brisa me dice como que falla el relincuente Pero que acá se siente marido y tira A ver A ver A ver Yo como hago el relincuente, se quita, se quita A ver Esta cosa no quiere como salga Parece que los relincuentes me están aseibando A ver Luego encuentras Pero espérate Se me quedó la radio ¡Mi radio! Esta radio se es peligrosa Pero espérate Y mi cepillo para limpiarme los dientes ¡Cayose! Míralo allá Este cepillo se ha maleducado ¿Ah? Que sea la última vez que usted se hueve a perder ¿Me escuchaste? ¡Pum! Ahora sí me guay, tú verás A todos los relincuentes que se preparan Ahora la puerquería hasta no quiere prender ¡Pum! 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 Pero espérate ¿Y qué es que está berriando con una hierba? ¡Ay! ¡Mi motor! ¡Pum! Pero espérate ¡Ey loco este! ¿Y por qué usted está llorando? Pero Usted no sabe ¡Ese es mi motor! Con el mayor respeto que usted se merece Buen cara de zika ¡Ese motor es mío! ¡Pum! ¡Que ya lo tengo! ¿Cómo que es tuyo? Si ese motor es mío ¡Mire los papeles! Buena pregunta sin preguntarle ¿Usted quiere ese motor? ¡Claro que yo lo quiero! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Pum!